La voz humana es una parte de una de las videoacciones que realicé y responde eso a una parte de mi praxis artística relacionada con la performance. Es un trabajo muy, muy del principio de mi carrera, cuando era estudiante todavía. De hecho, la grabamos en la Escuela de Imagen y Sonido de Coruña, ahora la Escuela de Cine. Y responde a un momento de mi vida donde yo estaba empezando a trabajar con los textos y los trabajos de artistas feministas, muy influenciadas sobre todo por las artistas norteamericanas y reflexionando sobre el lenguaje y los cuerpos de las mujeres en la historia y en los medios de representación. ...diferentes para hombres y mujeres. Constata que en ocasiones es el sexo del hablante el que determina un tipo de lenguaje. En el caso concreto de esta acción para vídeo está basada en un texto de Miguel Cereceda de un libro que se llama El origen de la mujer sujeto de 1996 y nosotros la rodamos en 1997, así que era un libro muy reciente. El texto, como veréis, habla de la violencia del lenguaje y también de la calidad patriarcal de lo que llamamos el logos, el logos racional, el logos que tiene fuerza dentro del mundo occidentalocéntrico. En realidad en ese momento hice un análisis muy relacionado con el género, pero la violencia del lenguaje yo creo que tiene mucho que ver también con la cuestión de clase y con la cuestión colonial, con la cuestión racial y de cómo hay lenguajes que no aparecen o no son considerados como importantes y palabras que no tienen cabida dentro de los espacios públicos. Así como también del modo en el que la propia identidad femenina se configura. ¡Suscríbete al canal!